que onda que onda mi gente del rancho fanáticos de la motosierra aquí andamos paseando un rato en la montaña vamos a explorar un poco la naturaleza sale mi gente, acompáñenme en este video les voy a mostrar algo que vi antier y les voy a mostrar a ustedes vamos a ver y pues como pueden ver mi gente así seguimos cargando las tablas que sacamos nos falta un poco ya ya casi lo terminamos vengan por aquí mi gente vean nada más esto mi gente este árbol se derrumbó fue derrumbado por el por el viento y como podemos ver pues se arrancó desde acá y se fue hasta en el barranco vamos a ver mi gente, esta es la cerveza que les tenia, aqui podemos ver que el arbol esta algo grande miren una abrazada, esta muy grande el arbol solo que cayo en donde hay mucha pendiente mide como unos 15 metros, no esta tan bueno que digamos, pero ahi lo vamos a poder checar si podemos aprovechar esta madera vean, no se que arbol sea, pero se ve que si esta bueno para madera, aqui lo podemos ver vean como se ve por alla, no se puede acomodar ya la troza, de este lado parece que esta un poco bueno vean como paso a rozar este otro arbol, casi se lo lleva igual, hay muchisima pendiente por aca aqui en la montaña hay una infinidad de arboles, solo que esta muy feo el lugar, esta, es puro barranco derrumbes, mas por alla abajo pasa un arroyo, ahi fue donde acerramos la madera, que era de pura caoba igual, lo tumbo un rayo, no se, pero lo partio en la mitad, y pues lo que pudimos recaudar, pues lo aprovechamos y pues bueno mi gente, gracias por ver este video, si te gusto regalame tu buen like y no olviden en compartir, hasta la proxima